Cuba Información Fue la pregunta del millón durante años ¿Qué pasará en Cuba el día que Fidel Castro no esté al frente del país? Pues son ya 10 años sin que Fidel gobierne y la pregunta del millón ya apenas se escucha La realidad se ha encargado de responderla En Cuba no ha pasado nada La revolución continúa y la isla vive cambios en consonancia con el mismo proyecto histórico liderado por Fidel Castro Y es que los medios occidentales no han logrado entender la magnitud histórica de la figura de Fidel Castro para Cuba para América Latina y para todo el tercer mundo Calumniado e insultado desde la gran prensa derechista internacional Fidel es por contra símbolo de dignidad, resistencia y lealtad a los principios en los países del sur Procedente de una familia adinerada Fidel renunció a todos sus privilegios de clase para defender a las millones de personas sin voz sin tierra, sin derechos y sin libertad abandonadas a su suerte en el sistema capitalista tanto en Cuba como en el resto del mundo Fidel Castro encarna las tres facetas que lo convierten en uno de los grandes líderes de nuestro tiempo Es el arquitecto de la soberanía nacional de Cuba la que soñó José Martí Es el reformador social que dio dignidad y derechos a las personas más humildes y que creó una de las sociedades menos injustas del tercer mundo Y por último, es el internacionalista que tendió la mano generosa a otros pueblos del sur inundando el mundo de médicos y brigadas solidarias Fidel es, a juicio de ciertos politólogos una de esas figuras que solo aparecen en la historia una vez cada 100 años Digan lo que digan y publiquen lo que publiquen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!